¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de la Aurel. ¡Guau! Y yo soy el Fangor. Pertenece a este canal. Bien. Y bueno, vamos a seguir con The Last Door. ¿Sabes que me he dado cuenta que no sabemos quién se tiró el pedo? Bueno, yo no tengo pruebas ni dudas. O sea, no tengo pruebas y tampoco dudas de que fue este, el del fondo. Está disimulando. Es el que más disimula esto, es verdad. Y parece un poco sonriente, en plan, me he dado gusto. Sí, es verdad. Mientras que el resto está en plan, ¡oh! ¡Qué ofensa! Es verdad. También te digo que el pedorro parece que se está queriendo comer el título, en plan, ¡ñar! Es que ha comido mucho y por eso los pedos, y luego, bueno, pues eso. Vamos a continuar. ¿Qué estaba pasando? Ah, el faro. Sí, V había conocido a una pirómana. Y estaban pasando un potrillón de cosas. Bueno, conocido. Leímos una carta suya. Dale. Y por algún motivo, esta estatua concreta hace muchísimo ruido. Estaba editando el capítulo anterior y apenas se te huía por encima del crujido. Es como... Venga, venga. No contesta nadie. Pues para atrás. No, para arriba. Bien. Qué gran idea. ¿Qué puede salir mal? Este. Sube escaleras raro este hombre. Adela, adel faro. Hay una luz tenue en el interior. Hola. Ah, pues sí. Hay alguien dentro. Quizá pueda hacer algún ruido para atraer su atención. V. V. V, ¿por qué te has convertido en un comercial de enciclopedias? ¿Tiene la cadena? Una ancha tubería de cobre va desde la torre del faro hasta el suelo. Está cubierta de salitre y restos de agua. Yo subiría. O sea, yo no. El fangor no. Pero si yo estuviera controlando un videojuego con otro personaje, lo haría. Pues lo va a hacer. Ay, adiós. Ay, me gusta mucho Uber. Voy a darle una pedra. Durante un momento creía que iba a hacerlo de escalar y en plan coño con el doctor. Pero no. Qué nombre que le ha dado una pedrada a la... Porque podría haber picado en el cristal en plan de toc toc, hola, ¿qué tal? Pero no, pedrada a la cañería. En plan, eh, eh, el de dentro, eh. No. Pong. Tienes que darle justo cuando estaba pasando... Ah, no, no, no. Lo has hecho todo muy bien. Han cerrado las luces, no se puede hacer nada. Hoy está lento, Uber. Parece que he llamado la atención de alguien en el piso de abajo. No, eh, eh... Estamos en el piso de abajo. Uber, que no están en casa, Uber. Que no quieren saber nada de ti ni quieren oír hablar de nuestro señor. Uber es de los que ve a una chica con los auriculares y va a hablarle. Claro, claro, por si acaso. Digo, como le ha dicho. Ha ido a hablar de nuestro Dios y Salvador. Él ser un pesado. Creía que igual le habían pegado fuego a este muñeco también. Oye. Buenos días, que no se ha abierto la puerta. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué es este señor? ¿No suena de algo? No tengo ni idea. Me ha gustado mucho también que el farero estaba en la puerta mirando en plan ¿Viene ya? ¿No viene ya? ¡Ay, corre, que viene! No, yo estaba sentado delante del astuto este rato. No, yo no. No sé nada de qué me habla. La puerta se ha abierto. Buenas noches. La puerta se ha abierto sola porque brujas. Venga, dale. Brujas. Buenas noches. ¿Es usted el farero? A ver, ¿qué voz tenía la gente de este pueblo? No me acuerdo. Me llamo Campospierto. Mienta. Y luego ¡Un extraño! ¿Qué puede querer de mí? No me acuerdo si era así. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dile la verdad o que me he perdido o mentira estoy visitando la isla. Estoy visitando la isla. El mentir. Tira la excepción. Estoy visitando el Ismor. Este faro me llamó la atención porque es literalmente el único edificio que no se cae a cachos. No es una tradición que haya que conservar. Y como está apagado pensó usted que está abandonada. ¿A que sí? ¿A que sí? Eh, eh, aquí. Asumiendo. Pues no lo está. Aunque ya casi no veo nada. Esta sigue siendo mi casa. Estoy ciego y eso me impide abrir la luz de arriba. Ok. ¿Por qué está apagado el faro? No le he dicho que no veo. Escuche, pero ¿y para los barcos no es peligroso? Sí jodan los barcos. No se preocupe. Tenía muchos años que la ruta marítima se modificaron para evitar estas costas. Ahora es ciertamente extraño ver un arco por estas aguas. Y si aparece uno que se joda. De la misma forma que si ves a un peatón en la autopista lo puedes atropellar porque los peatones no pueden estar en la autopista. Es que todo el mundo lo sabe. Sí, eh, bueno. Luego pasamos a comentar eso pero una pregunta ¿y cómo he llegado yo? ¿Cómo llega la gente a esta isla? ¿Caminando? A mí que me cuenta si usted se teleporta es cosa suya. Después del accidente nadie se me lo está en reparar el faro. Pero a nadie le importa que viva aquí. Ajá. ¿Hubo un fallo en el mecanismo de la lámpara? Exactamente. Una noche de tormenta escuché un truendo repentino en la lámpara. El mecanismo había dejado funcionar y la lámpara estaba apagada. Nunca había visto un fallo como ese. No pude volver a arreglarlo. Pero llamó a alguien para que viniera por el fondo marino hasta la isla. Me tengo cara de tener teléfono. Vale, a ver. ¿Un accidente? ¿Qué accidente? Estaba comprobando las lentes porque el fallo parecía realmente extraño y estaba preocupado porque estaba la luz apagada y claro pero da igual porque no hay barcos. De pronto la luz debía encenderse sola. Me cegó el momento y desde entonces solo veo sombras. Pues menuda desgracia. Por cierto, me la suda. ¿Nunca se arregló la lanta? Nah, a nadie del pueblo le interesa. Para ellos cuanto más aislada esté el ismor mejor. No le importan los barcos ni los accidentes ni mis ojos. Especialmente a los donantes de los cojones. Para él cualquier cosa que venga de fuera es una puta amenaza. Claro, claro y por eso según he venido yo de fuera caminando por el fondo marino me ha mandado una invitación para que vaya a su mansión me ha contado su puta vida y me ha abandonado en el campo. Si es coherente. Coherente es. Se encendió de repente y ahora ya no veo nada. Pero entonces ¿está apagada o no está apagado el fano? Hizo un destello y ya está. Igual no lo sabe porque ahora solo ve sombra. Ya, pero no sé V dice que está cerrado. V no ha mirado para arriba. Lo entiendo lo que sea usted que me ha explicado lo he entendido. La visita de la desaparición de Kieran ¿me puede contar algo? Me he quedado ciego. La desaparición de Kieran ¿sabe usted algo de la desaparición de los donantes? No, soy yo. ¿Cómo puede ser? Estoy hablando yo. Pues yo qué sé. ¿Qué coña acaba de ocurrir? Pues no sé igual tiene presencia y sabe qué le vamos a preguntar con antelación. Bueno espera aquí a ver venga venga ¿Qué tuvo de extraña la desaparición del niño? Creo que aquí ha fallado algo grave. Me pareció algo sospechoso que ocurriese tan próxima a la reunión con mayúscula. Es muy sencillo mantener un secreto durante el festival teniendo la gente tanto miedo de salir del pueblo durante estas noches y todo el mundo va en máscara. ¿Ha oído hablar usted de Purge? Es una película del futuro. Pero escúchame tanto miedo de salir del pueblo oiga que hay un momento deje estar el cine nostálgico a los 80 salir del pueblo qué miedo de salir del pueblo ni qué miedo de salir del pueblo que está todo el puto mundo fuera que no ha visto a nadie dentro de su casa que viven en la calle coño qué miedo ni qué miedo Está fuera de las casas y está fuera del pueblo son dos fueras puedo entender la confusión pero si estás en las calles del pueblo estás dentro del pueblo quiero decir Están los niños en la colina no me jodas que están los niños está todo el mundo está todo perri fuera no hay nadie Pero que a los niños no les importan a nadie si ha desaparecido un niño no le importa a nadie que se jodan los niños El pueblo está vacío El pueblo está vacío fake news Mire, la gente aquí es demasiado ingenua hará lo que sea para protegerse de sus extraños miedos no quemarán meaíz ni beberán leche o cavarán tumbas para los espejos y por supuesto evitarán acercarse a un fair knock mucho tiempo ya que aunque los dondes no pueden tocar el árbol les atrae el olor de su sabia Este es un detalle que nadie me ha preguntado pero yo lo he dicho Mire, vamos a ver esto ya es un pieza es un poquito demasiado deep lore en plan de si todo el mundo tiene sus propias normas para luchar contra distintas cosas en plan que hasta ahora han sido los espectros los demonios los espíritus el cronen gonger que vivía en el fondo del agujero y los duendes y otra vez los espíritus igual es posible que quizá tengan ustedes que organizar el lore o sea poner en marcha un sistema para clasificar que queda dentro del canon y que se va a fanfic porque se les está yendo de las manos Que lore ni que lore pero no ve que es todo un sinsentido Mire, sería muy sencillo probarlo solo hay que invertir el ritual Usted es un extraño no conoce las costumbres pero ¿ha visto alguna de las cosas que he mencionado? Bueno, he visto que mi cabeza se está fusionando con el fondo y ahora parece que mi pelo es la pared ¡Ay, ahora no puedo no verlo! Es muy córreo Eso es todo lo que he visto Es muy raro ¡Exacto! Pasan cosas muy raras con el pelo mire, yo no tengo ¿Qué cree usted que ocurriría si desenterrara usted de esos espejos? ¿Que un grupo de duendes saldría del amarillismo para robarlos? Absurdo ¿Pero y la desaparición de quién eran? ¿Qué? ¿Quiénes eran? ¡Ay, coño! Bueno admito que no sé lo que le puede haber ocurrido al chico ni me la pela que estoy ciego oiga pero de lo que estoy seguro es que este festival de la reunión que es el tema que a mí me interesa no es más que una farsa y sería tan sencillo probarlo Va a su bola ¿Puedo visitar la lámpara, señor? Mire, visite lo que quiera pero le he hablado de lo jodido que es la mierda esta del festival porque es una puta mierda ¿eh? Pero es que aunque no esté encendida creo que quiero ver el paisaje con mis ojos funcionales ¿Para qué? ¿Para ver el festival? Si es una mierda Bueno, no creo que vaya a haber nada realmente pero si de verdad le interesa mire, mire vaya para allá vaya para allá Gracias por esta agradable conversación ¿Está usted siendo sarcástico? ¿Eh? ¿Eh? No, no, no yo nunca jamás Me voy porque tengo que irme Una gotera sin reparar arruinada el suelo y se ha concentrado en un pequeño chat Eso no es el suelo No sé lo que es pero no es el suelo Suelo de leña para la estufa Pues venga La pequeña estufa apenas logra calentar esta habitación tan grande Voy a sugerir cerrar la puerta Estaba pensando Cerrar la puerta como sugerencia El retrato de un barbudo capitán de barco La exposición a los elementos ha oscurecido sus rasgos considerablemente Me gustaría visitar la lámpara del faro Que ya me ha pedido permiso Ya se lo he dicho Que vaya coño Putos turistas de los cojones Bueno V, lo tienes que hacer es mirarla muy fijamente Es el mecanismo de relojería que produce el giro del reflector Creo que le falta una pieza Tampoco le vendría mal a un engrasado Yo creía que era la chimenea de la estufa Los aceites pues venga Hay un pequeño agujero en el tanque y el aceite está goteando El mecanismo no funcionará correctamente a menos que lo arregle Madre mía ¿Por qué estamos haciendo esto? Pues sí yo qué sé porque a raticos V siente la llamada de la jungla y la llamada de la jungla es arreglar cosas o romperlas un poco dependiendo Ahora puedo echar aceite en el mecanismo sin miedo de que bote Claro Eso no es un riesgo de incendio para nada Bueno como cuánto cariño le tenemos a tener un cuerpo funcional y no quemado Bueno No te sé que es el gen Si el faro explota parece que no le va a importar a nadie Bueno El mecanismo está bien engrasado pero aún falta algo Pues será la pieza esta que llevo arrastrando desde que llegué al sitio Bueno pues ya está El engranaje era la pieza que faltaba en el mecanismo Ya está arreglado y está todo bien engrasado Ha sido sencillo darle cuerda ¡Hala! He hecho una cosa por razones! ¿También? ¿Quién es el listo que viene aquí roba una pieza del engranaje del faro y lo intenta poner en su bici? A mí aún me gusta más ¿Quién es el gilipollas que se estropea el faro y no ve que le falta literalmente un poquito de aceite y una pieza? Bueno ¿A quién llamaron? Es que creo que no llamaron a nadie Lo intentó el ciego y dijo Pues no veo No veo el problema Así que claramente esto no se puede arreglar No estoy burlándome de los ciegos del mundo Me estoy burlando específicamente de este señor Entiendo Parece el hueco de la batería de la lámpara No es un hueco hay una batería ¿Es un puzil? No lo sé Voy a probar a darle al botón Venga No era ese el puzle no era la solución Tenemos que usar la cadena de la... Parece que la lámpara se entiende con electricidad Sin embargo la batería está descargada Vale Necesitamos una cometa Y un pinchito metálico Sí Y lo atamos aquí Llamamos a Benjamin Franklin y nos lo arregla ¿Cuál? Pues la he yo enqueado ¿Puedo usar la cadena? Adiós ¿Había electricidad en algún sitio del pueblo? No me acuerdo Aunque el mecanismo de giro del reflector que funciona la lámpara sigue apagada En la... Igual en la lavadía Yo qué sé Igual están intentando hacer un Frankenstein El mar ahí fuera está cubierto por una densa capa de niebla Que los craftean a todos Pues nos vamos Señor Le cerramos la puerta para que deje de tener frío ¿No? No Bueno No le han pegado fuego a esto Le podríamos haber preguntado por la figura de madera colgada en el árbol pero igual no la ha visto Tampoco es tan interesante Vamos a la avadía A la avadía A la avadía Coño ya con los putos muñecos Esta estatua de mimbre parece montar guardia en silencio Su presencia me incomoda Es como si estuviese irrumpiendo en un lugar prohibido Pues pégale fuego si es una costumbre local Claro Siendo ese lugar prohibido una abadía perfectamente conservada como mandan las tradiciones Está tal y como estaba cuando la encontraron y no la han tocado desde entonces Esta debe ser la vieja abadía que Brigitte Laysen describe en su diario ¿Es posible que aquí esté el cromañón? Brigitte mencionó una tenue luz pero aquí solo veo oscuridad El puto faro hay que encender el puto faro ¡Niana, niana! Hay que encender el faro para ver la avadía o me puedo ir a dormir O me puedo comprar una linterna ¿Eh? Una linterna y un cuchillo ¿Eh? ¿Eh? Como idea ¿Tú ves que lleve dinero en el inventario? Bueno, tendrá que robarle diez centimillos a alguien como la última vez que por no darle dos chelines a un chaval tuvo que montar tremendo pitote ¡Ay, Dios! Esta pared parece puslica ¡Ja, ja! La cúpula parece de origen así Está mejor conservada que el resto de las ruinas ¿Romano? ¿Románico? ¿Qué debía poner aquí? Me da igual O sea la cúpula que... Bueno, da igual Es una cúpula No importa, no importa Bueno ¿Y si le pegamos fuego a la estatua? ¿Eso luz? ¿Tenemos con qué? ¿Tenemos tarillas? ¿Acaso? Teníamos aceite pero lo hemos usado todo A ver Mansión Donal Venga, a ver si tienen electricidad en la mansión Donal ¿Hay luces en esta... O sea, hay electricidad en esta época No sé en qué época estamos Mención Donal Hombre, pues reconoce la electricidad como idea pues electricidad habrá No, sí, claro el faro es eléctrico es verdad Y hay una batería eléctrica que tengo en el bolsillo Déjalo, déjalo Todos progresamos a nuestro propio rincón Igual la podemos conectar a esto Pues igual La rueda del molino gira correctamente El mecanismo funciona también correctamente La rueda del molino es demasiado potente podría sobrecargar la batería La bici Y vas a tener que cogerla Mira si consigues entrar en el canal en el estudio de juegos del chiquillo Sigue a hacerlo O sea No hemos hecho nada para... Que no sé si necesitamos una llave o algo por el estilo Ya Pero yo no sé La bici La bici A menos que... Ah Tenemos que arreglar la cadena Ah Excelente El anillo encaja en la cadena a la perfección Siento utilizar el anillo de la abuela de Brigitte de esta manera pero bueno más importante es conseguir que esta bici random que he encontrado no me va a llevar a ninguna parte funciona ¿Cómo has sabido que esa era la última palabra ¿Para qué va a aparecer? Soy presciente como el señor del fado ¿Talmente digo que yo sintiéndolo mucho esta gente ha arreglado nunca una cadena? Porque esto a la que el anillo llegue a cualquier parte de la rueda va a saltar la cadena en dos segundos Pero bueno igual no la quiere igual la quiere ponerse en el cuello Las ruedas están muy desgastadas No podría utilizarla aunque ahora puedo hacer girar la cadena no tengo ratón ¿Qué ha sido ese sonido? Se ha abierto la puerta Pues maybe Ah pues no Pues no sé Dice que se ha oído un ruido pero yo no he identificado qué era he oído algo pero no sé qué coño era Igual ha explotado el pueblo y cuando lleguemos solo hay ruinas No, espera hay ruinas ¿Puedo poner la batería? Ahora que la bicicleta está arreglada si conecto uno de los cambios a la dinamo de la batería puede que consiga recargarla Yo no sé mucho de electricidad pero esto suena a lo he visto en una peli y lo voy a poner en el juego He conseguido arreglar la batería conectando el chifro a la patarina de la bicicleta ¿Qué coño es una catalina? Es una patarina Bueno, nos vamos Alfaro Ah, mira han sustituido una de las estatua Ay, por Dios Esta estatua romana se ha derrumbado sobre el suelo Una escultura de mimbre la ha sustituido en su pedestal Pues nada Si esto fuera una peli sería bastante terrorífico esto A la puta mierda la estamua romana románica o romanoide Romanoide Romulana Que dejes de hacer ruido muñeco ¿De dónde sacáis tanto mimbre? ¿De dónde sacáis tanto mimbre? Explícadmelo por favor necesito saber ¿De dónde se ha sacado el mimbre? El mimbre son ramitas básicamente y vienen de pues arbustos en general Es una forma de decir trozos de rama No, no no trozos de rama son un tipo de rama concreto Ah, vale Pero bueno de cañas más bien Da igual el caso es una hierba que no estamos viendo estamos viendo solo césped con césped Ah, el mimbre no es lo que hace las bolas del Far West No, eso son no recuerdo cómo se llaman Bueno, ya, vale Hemos conectado la batería Con un poco de suerte la batería tendrá suficiente carga para mantener el faro encendido a unas horas según la universidad de My Black Balls Ah, sí mira fijo mira fijo V míralo bien El faro vuelve a funcionar correctamente Consuelte me ayudará a encontrar el mural de la vieja abadía Míralo ahí cómo nos da la pista No, no no debería pararlo para que apunte en dirección Uy yo qué sé ¿Vamos a comentarle a este señor que hemos arreglado el faro? ¿Cómo va a pasar del tema? No es posible Nunca pensé que volvería a escuchar el ritmo de mi querido faro funcionando de nuevo No es que me hayas forzado mucho No, te iba a decir No sabe cómo se lo agradezco Durante años he deseado tanto escuchar estos sonidos de nuevo pero ya sabe levantarme de la silla Recuerdos de una época mejor donde veía Sí, la desaparición de aquí Que no, que no que no Pasando el tema Bueno Pues nada Más luz Más luz No pasa nada Todo bien Esta estatua de mimbre también está ardiendo ¿Quién está haciendo esto? De clase de piroma no desatado Uy, se apaga un solo La cuerda ha cedido justo cuando yo pasaba Esto puede haber sido casualidad No creo que alguien haya calculado qué momento ibas a salir para saber cómo se iba a consumir la cuerda Ay, qué guay Mira el faro funcionando Qué guapo A ver, le han pegado fuego a este también Bueno, este ya lo sabíamos No, en la mansión de Nan A ver No, este sigue todavía No, porque tiene que ser por historia Claro, tiene que ocurrir algo Claro Alguien nos está persiguiendo con las cerillas que no hemos comprado Solo puedo pulsar cuando viene la luz La luz ha revelado un mural sobre las piedras al igual que la hizo para Brigitte hace casi un siglo Coño, lo de Brigitte ¿Fue hace un siglo? Creía que fue hace un mes Bueno Estaba convencidísimo De acuerdo del diario La luz del faro revelará los ojos del centinela ¿Ah, sí? El diario dijo El diario específico que tenía que usar el faro Bueno, ahí ha habido los ojillos No, sí, sí Esa parte sí Pero no recordaba que el diario dijera Tienes que conectar el faro para poder ver esto en la abadilla Dijo que vea una luz y no sé qué le eches Que se trata una puta lámpara, hombre Todos ojos malvados parecen brillar en la oscuridad Es un reflejo de la luz en la pared Vale Ok Pues ya está La boca no tiene Ah El centinela tiene la boca abierta Un azante ¿De qué hablas? V ¿Qué dices? ¿Estás bien? Chafa atrás Anda Que creo que ya esta parte ya Ah, no Podías tocar ahí la pared, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué? Un poco a la derecha del centinela Esto es irse Es como me ir Han pixelado la sombra Es un detalle Bueno, pues vamos a ver cómo le han pegado fuego a la otra estatua porque aquí no estamos haciendo nada No, pero precisamente no hemos hecho nada habrá que hacer algo en el puzzle ¿No decía Bridget que no sé qué no sé cuántos? Yo no me acuerdo Pues sí, sí A ver, hay que hacer Tú te acuerdas porque yo no Decía que había visto con una luz y luego le habían pasado cosas cosas que jamás creerías Es que tiene que ser algo con los ojos estos pero Porque el solecito ese que hay a la izquierda No, he probado poner el otro en varias veces ni cuando luz ni sin luz ni nada Yo pierdo, yo pierdo Yo pierdo Y la coletita ¿Se la has picado? No, no hace nada Ojos, ojos de la nariz no tiene opinión Que está la boca pero no Que la ve abierta y amenazante pero A ver No sé si podemos volver a ver el diario Yo no tenía aquí no tengo opciones de No estaba en la casa o algo así ¿Cómo dices? No estaba en la mansión de Estaba en la casa solitaria en principio pero no sé si lo vamos a poder volver a ver Es que no recuerdo si lo pudimos coger Lo leímos como leemos tantas cosas aquí pero un registro de cosas que lees no estaría mal Ya, sería un detalle La mesa Texto elegible Ok, hasta ahora lo que necesitaba recordar te lo he recordado Sí, es verdad A ver 7 de agosto Lo que comentamos tardó tardó dos meses y tres días en darse cuenta que tenía un sótano Dos meses de vivir en esta casa y no saber que tiene un sótano en una habitación más allá de la entrada Diarios de la tía Maire Maire No sé La tía Lugar maldito Veja crita a la familia Esperar a la noche antes de ir para no ser vista Ruinoso Teno Luz resultó coltarse entre unas piedras Y mirando brevemente el rey del libro de la tía El disco de hierro es necesario para abrir el pasadizo Disco de hierro Ajá No tenemos ningún disco de hierro Ajá ¿De dónde sacamos un disco de hierro? No, no, no Detalle a tener en cuenta He tenido una inspiración ¿Qué te dice la inspiración? Que nos han hablado demasiadas veces de los espejos enterrados Bueno Existe esa posibilidad Si la gente se ha ido del cementerio Bueno, igual han visto el faro y han huido en plan brujería 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 También sabemos No No Aquí menos Ahora no hay luz en el interior No veo ni oigo nada Ah, vale O sea, no es que se haya ido las tatuas que han quitado la luz Bueno, pues nada Pues la gente se ha ido Se ha ido Topperry Pero están todos Vamos La gente no sale de sus casas Ya tú sabes Esto no me acaba de convencer del todo Uwe, coge el puto espejo Uwe, que la Uriel ha tenido la inspiración No le lleves la contraria Escava por otros lados Igual no tienes que excavar ahí O sea, tienes que excavar ahí pero no te deja, ¿no? O sea, es la única opción A ver Igual la tumba Igual la tumba la convence más Ah, ¿no? Gaelico Es que Dice que no le convence y no sé por qué Yo tampoco O sea, no sé si es que en inglés es una frase de estas de no puedo hacer eso porque necesito una pala o algo por el estilo Bueno, vamos a hablar con la señora si sigue viva Pues sí Pues no Eh, ruido Ruido de ¿Qué ha sido eso? Uy, los duendes robando espejos Ah, bien Oiga Oiga Un espejo Deme un espejo Bueno, pues nada Ah, ruido del espejo Pues ok Ah, tú lo has de ser los 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 espejos están completamente destrozados porque iba la persona enmascarada a hacer una cosa así O sea Uve ha desenterrado los espejos y los ha dejado desenterrados para que los vea cualquier bicho malo que venga por la gente ¿Por qué estaba convencido de desenterrarlos pero no de cogerlos? No lo sé No lo sé Tiene sus ratitos O sea que los NPCs que están medio tarumas hagan cosas de estas vale pero a mí no me liguéis Coño El flash Parece que se ha ido hacia el este Si tú dices que eso es el este yo me lo creo Si tú me dices este Joder Joder directo Hola Hola Señor Ah, mirad Hostia, será Misterioso Señor Será el Kiran de los cojones Misterioso Señor de ejercer el misterio Mira Parece oscuro esto Si tuviéramos una luz Una palanca de hierro adornado sobresale de la pared Puedes simplemente pulsar el puñetero interruptor Bueno La acogedora es esto Sí No, creepy en absoluto Magnífico Magnífico O sea el niño tenía una casita con animatronics Muy bien Muy bien Así te saldrá el niño normal Claro Five nights at Kirens Cuerpos celestes recortados en papel La lámpara gira son de sí misma Gracias V por tu sagaz comentario Un muñeco de madera de tamaño real pintado imitando a una anciana También si tú dices que eso es una anciana yo me lo creo Un muñeco de madera de tamaño real pintado imitando a un rey Coge el escudo Coge el escudo por si acaso Claro Vamos a ver qué hay detrás del telón El mago de Oz Ay Dios Vale Si este es el niño O es el niño tiene problemas de espalda o tiene un tupé guapísimo Pero una pregunta asistencial que tengo Dime ¿Cómo de grande era esta casa que le habían dejado a Kieran? Porque Kieran tenía su propia casa dentro de casa si era un niño Desde fuera parece más pequeño así que estamos en la tardis Hostia pues el gusto es cuestionable La máscara yace abandonada en el suelo Pues póntela Si hombre grandísima idea ¿Hay algo bajo la máscara? Un disco de... Pues sí Un viejo disco de hierro El dibujo de un círculo con espinas está grabado en el Entonces ¿Por qué re diablos hemos ido a desenterrar espejos para no hacer nada con ellos? Esto me genera dudas Pero también me generan las dudas de ¿Tú en serio ves una máscara abandonada de una persona enmascarada que te ha ido guiando por un montón de sitios un poco siniestro dramáticos y lo primero que piensas es voy a ponerme la máscara? Hombre no se la ha puesto la ha levantado Ya ya pero tú le has dicho que se la pusiera Ah sí yo no lo haría pero quiero que Google haga Ah claro no Más faltaría Hay una sombra deforme al fondo agitándose y estremeciéndose en convulsiones terribles No puedo no puedo acercarme más Está andando Está andando Bueno pues nada pues nos vamos ya tenemos lo que queríamos Vale Sí me voy Déjate moveros No hombre Pues están ahí súper entretenidos No le he pegado fuego a Columpio Pues veis que hemos hecho algo aquí También esta estatua arde ¿Puede que alguien me esté siguiendo? No sé Me parece un poco demasiada casualidad que todo arda según paso Hasta ahora no Hasta ahora he dicho coño qué cosa más curiosa Me hace feliz el faro cada vez que se abre el mapa Ha sido un trabajo bien hecho Sí Pues nada Vamos a poner el disco Pues hasta ha puesto el disco ¿Dónde lo has puesto? En la boca Ah ¿Y se ha acabado el juego? Eso parece Ah no La entrada oculta está abierta ahora es un dato que tengo y os doy No es ratón va a pasar algo ¿Qué ha sido ese sonido? Vale O sea Si este juego estuviera doblado la mitad del diálogo no se lo tendrían que pagar al doblador Todo el rato es que ha sido ese sonido ¿Qué ha sido ese sonido? ¿Qué ha sido ese sonido? Pues ¿qué va a ser? Otro otro muñeco en llama sube Es que tío Examínalo 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 Ardiendo otra vez Pues nada Otra puta vez ardiendo A tomar Nos ha salido el logro de Wicker Man Igual es porque ¿Hemos visto todos los muñecos arder? Supongo La 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 Esta parte no era accesible desde ninguna otra parte claro La 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 Este símbolo me resulta familiar un círculo con espinas podría ser el sol podría ser una garrapata borracha Hay muchas cosas que podría ser un símbolo iconográfico sencillo como este Está bien que lo hemos visto al menos en tres otros sitios y hasta ahora no se le ha ocurrido que podía ser el sol Una virgen de piedra tiene algo extraño no sabría decir qué ¿Cómo distingues El número de cabezas no parece concordar? Otra cueva ¿Qué es lo que puedo saber mal? El túnel desciende hacia las profundidades de la tierra ¿Encontraré la cripta de los Laizen en el fondo o algo? Que lo santo estoy temblando cruz mío ¿Te equivocaste de confiar en mí? No puedo No Lo haré Venga va Debo continuar He superado mi trauma en dos segundos Es por el amor a la canta Oye Esto es un escalero a una rampa Podría bajar No ¿Por qué? Porque salir y traerte un bracito del muñeco ardiendo no ¿Verdad? Me cago en Dios V es que eres lo peor Es que no Es que Es que es médico No No detective ni explorador ni nada Es que es como No cerillólogo Iba a decir Veo un señor enfermo y sabe lo que hacer pero no porque me acuerdo de K Escúchame Lo de arriba es el coromoñón ¿Cómo lo de arriba? El agujero por el que entra la luz Ah Vale O sea el agujero del coromoñón Y lo de abajo es la tumba de la la cripta de la familia y aparentemente nadie nunca se ha asomado al puto agujero cuando había luz fuera No Ni han tirado una antorcha ni nada por el estilo Este ataúd no parece tan antiguo como los otros Bueno pues ábrelo ¿No lo quieres abrir? Bueno pues nada Eh Eh O sea a ver quiero decir Este ataúd está cubierto de cenizas Es que igual está Kieran dentro Un pequeño ataúd medio podrido Bueno No hay un cadáver de niño así que eso es buena señal Yo solo digo que esto es un ataúd es no los armarios de la cocina no puedes ir abriéndolos todos hasta que encuentres lo que necesitas A ver te recuerdo que hemos jugado al ¿Cómo se llamaba? Al turra huicín No acabamos en un sitio y empezamos a abrir tumbas Y estuvo mal Unas páginas desgastadas yacen sobre la tapa del ataúd Las páginas no yacen Las páginas están Parece que fueron arrojadas de aquí abajo desde la colina de arriba hace ya muchos años Tienen notas apenas visibles ¿Cómo has llegado a la conclusión de que lo han tirado arriba? Tú has venido a pie Escritas con mano temblorosa A eso sí lo coges Aquí abajo en el fondo de este diabólico hoyo nuestras peores pesadillas se arrastran y mueren Bueno, yo entiendo que el miedo a la muerte es una cosa pero igual os estáis pasando Descansan ahí los valientes aquellos que se atrevieron a entrar en la madriguera de la serpiente y el pájaro Bueno En los capítulos anteriores de serpientes no decían nada solo de pájaros ¿Y el cromañón con con con? No, no, no Anteriores Capítulos anteriores Ah, bueno solo en el Desde que nos hablaron del bujero de la isla se mencionó una serpiente Antes de eso No nuestros capítulos Los capítulos del juego Ah, pues no Cada uno de esos hombres y mujeres cruzaron el paso entre los mundos Caminaron por la niebla hasta el otro lado donde la última verdad grita de realizada y después volvieron Son mis ancestros Entre las piedras muertas del clomañón Pompón reacen los orgullosos Leitzen reducidos a algo peor que polvo y cenizas ¿Puede la blasfemia dentro de ese apagut ser el verdadero legado de la tía May? No No aceptaré este destino para mí Me gusta muchísimo porque la chavala dijo hay un terrible secreto en esta cripta fue a la cripta investigó dijo efectivamente terrible secreto check marcado y luego se fue a su casa cogió cerillas cogió papel cogió un boli apuntó buah tremenda movida hay en la cripta esa no me gusta nada lo voy a tirar por la cripta para abajo para dejar las notas en la cripta porque me parece coherente y luego me voy a volver a mi casa y voy a poner más notas dentro de un cofre diciendo oye que he quemado he descubierto movidas en la cripta y cremo mi casa y luego voy a quemar mi casa o sea la chiquilla otra cosa no pero documentar adecuadamente sus procesos muchísimo Sí, bastante y muy buena puntería para tirar hojas sueltas por un agujero y que caigan todas bien puestas encima de un ataúd Una reina una crema el grabado del ataúd está tan erosionado que apenas es legible es un nombre chan chan ah, bueno meir leitzen bueno, pues sí o sea la tía meir que cuando murió no, no, que sí que sí pero este fundido a negro tun 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 ah oye, pero déjanoslo mirar un poco ah, coño que este agujero se podía tapar así con la placa esa que había al lado que tenía el símbolo del sol porque enterraron el caballo del late en un ataúd chiquitito no sé no sé si tengo ¿tengo un pulsar? ¿me va a hacer algo? hombre, si esto es el resto del juego me parece un poco hola hombre barato de producir ¿qué es? es a ver ¿puedo interactuar con algo? ah oigan oigan ya está ya está los ojos se me han acostumbrado a la oscuridad no sé dónde he ido no sé por dónde he ido porque solo había una entrada a la buena escalera y a la calle pero no sé dónde me he metido V V no te habrá dado un parraque los que busquen la verdad sacrificarán su sabiduría bueno, te habrá dado para abrir el paso al lugar en que florece el Fearnock no te habrá dado un pechusque de tantas de tantas movidas e insinuaciones y mi perri hablando claro, ¿no? recibiremos a tu vástago su amenaza oculta esto es un esto es un haico ¿verdad? sí, sí no sé que no sé cuántos pero a mí dadme dinero solo la luz luz de tu signo Géminis llevará tu bendición coño un demonio el dueño de la crepería está aquí abajo y ahí hay una especie de lobo lobo ¿hay un qué? ¿dónde? igual no estás viendo la pantalla muy bien no realmente no estoy viendo un montón de gris y pues bueno es una mejora un poquito superior a verlo todo negro bueno, ya, ya ya verás la edición esto es no lo sé un zorro o algo esto es un bufón no una cabra o un toro o algo así esto es un pollo tomatero no, un ciervo esto sí era una cabra pero si tú tampoco ves nada me lo tienes que decir yo veo cosas pero es como lo del que ves en el en las marcas de rochas esas de los cojones pero escúchame ¿un pollo con un ciervo? oye, déjame pero no, a ver yo te dejo pero un pollo con un ciervo uy, un ojillo uy, otro ojillo tres ojillos si llegamos a nueve hay que correr pues muy bien V sigue así me parece muy bien te has encontrado un montón de ojillos tres, cuatro, cinco, seis o sea, sí nos hemos encontrado un contemplador y estamos a nivel uno no, estamos a nivel cero somos un puto en el PC no tenemos clase ay Dios son más de un contemplador sí bueno, pues a ver si nos tiran un rayo y nos pechuscan ya rayo dormido uy, se lo está tomando uy, se lo está tomando magníficamente bien uy, este contemplador ¿tenemos que identificar algo en esa pupila o es simplemente creo que lo que le pasa es que está rota este contemplador se ha hecho daño ah, sí pues yo sé de unas gotitas y una pomada de ponerte por la noche que te harán bien bueno pues ahora estamos en un desierto pues que bien se lo ha tomado V todo ¿no? para estar haciendo un viaje espiritual que le transforma este no se la quieran no, no lo sé yo lo primero que he pensado es el el palurdo de de Scooby-Doo ¿fred? no ¿cómo se llamaba? Xavi Xavi, sí Xavi J tenía ese aspecto mira, vamos a ver se acaba el capítulo logro bajo la máscara mira pero que han tapado el agujero que me da igual que hemos subido por una escalera hemos bajado por una escalera ¿cómo que final de temporada? bueno, vamos a ver espérate oye, que no hay continuación de este juego que tenemos que jugar todavía al final de la temporada que queda un capítulo la aventura continúa en final de temporada sí eso es una frase sí sí pues oye la parte de los ojos es muy guay muy chachi ahora espera que no fuera todo este tiempo ha estado J en la orilla mirando el mar en plan de bueno yo no vuelvo para atrás que todavía me tocará volver a ver todos los ojos pues no lo sé yo no me acuerdo para nada que tuviera ese aspecto ni que llevara algo colgando ¿tenía algo en el cuello o tenía una camiseta decorada? no lo sé igual le ha robado la ropa a alguien pues posible pues pues fin de capítulo y nos vemos no nos vemos la semana que viene de hecho entonces vamos a hacer tremendo cliffhanger sí porque vamos a descansar un poquillo de hacer vídeos durante agosto no por nada sino porque el ordenador de elf explota gravemente en situaciones de calor y el propio elf explota gravemente en situaciones de calor eso es verdad ha ocurrido antes en principio eso nos subiremos en agosto vídeos con la inestimable lauriel de compañía pero igual sigo subiendo o el sekiro o el prey que tengo el juego grabado pero no he subido el resto tomáoslo como el agosto está de vacaciones si queréis ver esos vídeos puta madre si no pues en septiembre volvemos con lauriel y un juego nuevo en teoría si de nuevo mi ordenador aguanta un juego nuevo si todo va bien y si no va todo bien al menos sabremos que le pasa a V en su encuentro con J y con suerte se encuentra también acá y se montan ahí un trío amoroso los tres ventajas de los juegos estos sencillitos que no me cuelgan el ordenador una película sí y cada uno cada loco con su tema y vosotros tomáos el agosto hidrataos que es importante tener cuidado que seguimos con el COVID y la pato para arriba vacunados y cuidaos mucho venga nos vemos en septiembre un besito chao que seguimos en septiembre y nos vemos en septiembre